Robert Arias del Cuerpo Técnico de la Selección de Juegos Deportivos Nacionales lo tenemos a continuación. Hay que saber manejar y dosificar las cargas porque no solamente la representación de Juegos Deportivos Nacionales tiene como límite clasificar a Juegos Deportivos Nacionales y las fechas para estas eliminatorias serían el 21 aquí en Pérez de Ceredón y el 28 de este mes en Golfito, tanto en masculino como en femenino. ¿Qué dice Robert Arias sobre la preparación previo a lo que serán estos Juegos Eliminatorios aquí en 14 Deportivos? Bueno, por dicho estamos en la fase final ya a dos partidos de poder clasificar a Juegos Nacionales nuevamente con Pérez de Ceredón. A veces no se sabe si en esta serie es llamar ventaja o qué, empezar a jugar de primero aquí pero lo importante es sacar una buena ventaja e ir allá y pasarles la presión a ellos que es lo que queremos, es lo que estamos pensando aún así, sabiendo que tenemos equipo para ir a jugarles allá también. Bueno Robert, aquí hay que combinar dos cosas, la parte de Juegos Deportivos Nacionales y la parte ya competitiva por parte del Municipal de Pérez de Ceredón. ¿Cómo está esa agenda para ver las cargas de los muchachos? Porque eso es muy importante. Sí, se tiene que manejar bastante bien, de hecho la semana que viene tenemos partido igual sábado y domingo sábado allá en Golfito y el domingo contra Cartago, entonces tenemos que manejarlo bien tenemos que saber cómo hacer las cosas porque el desgaste de los jugadores más todo el trajín que tienen en sus colegios, en sus casas y todo eso, entonces tenemos que dosificarlo bastante bien. La verdad de este grupo de la 17 por así llamarlo, de nosotros de Pérez de Ceredón es bastante compacto, es bastante equilibrado en todas sus líneas, ellos tienen un buen ambiente como grupo entonces todo eso ayuda más a poder ir concretando partido a partido, todas las fechas para llegar al objetivo ahorita el más rápido que tenemos pues es el sábado que jugamos contra Cartago, nuestro primer partido ya después pensaremos en los Juegos Nacionales pero con día se va trabajando para diferente objetivo. 14 Deportivo 60 69 81 62 para su reporte de sintonía a través de mensajería texto o whatsapp 27 7 2 14 14 para que usted nos contacte aquí en el espacio, estamos en vivo recuerde los lunes y los días jueves repetición a partir de las 7 de la noche. Pero siempre hablando del tema de fútbol, Juegos Deportivos Nacionales, el entrenador de la selección femenina el doctor don William Cruz también nos da su opinión con relación a lo que serán estas eliminatorias ellas se tendrán que eliminar frente al cantón de corredores también los días próximos a semana 21 y 28 respectivamente. Estamos trabajando pensando que va a ser un partido muy difícil, sobre todo tomando en cuenta que en corredores el clima es muy pesado, entonces estamos tratando de que las chicas tengan cuidado con la hidratación evitar lesiones y aquí tratamos de jugar mucho con lo que es posesión de balón porque hay que tener el balón sobre todo allá y hacer presión para que el equipo contrario no tenga esa cualidad de tener el balón y les pueda hacer daño. Dentro de ya la parte final de enfrentar el partido, ¿cómo siente el grupo? ¿Cómo lo siente en lo táctico, en lo técnico, en lo que han trabajado? Yo soy satisfecho hasta el momento, este sábado tenemos un fogueo contra la selección de la zona de Los Santos creo que va a ser un parámetro para medirnos realmente cómo vamos a estar previos al sábado 21 siento que el grupo está muy motivado, hemos entrenado pelota quieta, presión, posición de balón y siento que el grupo puede dar una buena pelea en esos partidos finales. Correcto, desde que iniciamos la eliminatoria con el equipo de Loyón tenemos un equipo base y prácticamente no lo hemos variado, hemos integrado jugadoras y siento que estamos muy bien con el grupo base y tenemos una banca que creo que nos va a aportar muchísimo. En realidad el comité nos ha apoyado 100%, todo lo que hemos ocupado, terapia física, masaje, la cancha como pueden ver en horas nocturnas con la iluminación, se han portado realmente en forma extraordinaria y estamos muy agradecidos y por este medio de verdad quiero agradecerles profundamente y yo espero que pasemos porque vamos a pasar y nos siguen apoyando para ir a Juegos Nacionales y traer algo bueno para nuestro cantón. Bueno, de igual forma le deseamos grandes éxitos a todas las representaciones de Juegos Deportivos Nacionales que están en fase de eliminatoria tanto en lo colectivo como en lo individual. ¡Gracias!